Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Ader 2019 Vamos a continuar aquí nuestra versión de aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Manchester United Y si os de recordar ahí nos hemos quedado que estamos aquí preparando la pretemporada Estamos cojeando jugadores, estamos cediendo a otros, intentando vender a X futbolistas Al mismo tiempo, bueno, pues, ha sido pretemporada Y entre otros, pues, hoy vamos a jugar, hoy, bueno, si yo creo que sí Nuestro penúltimo amistoso, que va a ser contra el Oporto Porque luego tocaría el último, que es contra el Milan Y luego a partir de eso, pues, ya empieza la Premier League, ¿vale? Contra el Everton, Arsenal, Cardiff, etc Entonces, vamos a ver, antes como siempre vamos a mirar los futbolistas que me habéis dicho Y esta vez me habéis dicho muchísimos jugadores, muchísimos Con lo cual vamos a empezar a buscarlos, ¿vale? Uno a uno Así que, pues, si queréis buscar jugadores jóvenes, tal, interesantes de todo Pues creo que es el momento El primerito de todos es Dreis Nelson, ¿vale? Fue este 18 años, interesante, la verdad, muy interesante este chaval Jugoso, sí, sí, me gusta, ¿vale? El siguiente, Jonathan Panzo, ¿vale? Fue vista el Mónaco, es un central Este ¿Vale? El Mónaco juvenil, 17 añitos Tío, tenían muy buena pinta estos jugadores, ¿eh? Vale, siguiente Morgan Gibbs White O no, así se llama, Morgan Gibbs White Este aquí, The Wolves Lo loggeamos y añadimos a la presencia Reo Griffins Griffins, perdón Reo Griffins, es un delantero centro de Lyon Concretamente Lyon B O del juvenil ¿Vale? Ahí vamos a la prescripción Como veis son muy jóvenes, muy interesantes Tom Davis, ¿vale? A ver, Tom Davis me pueden ser muchos Pero me habéis dicho que Tom Davis es un medio centro del Everton Vale, este Y este ya lo habíamos mirado Bueno, no lo habíamos mirado Pero lo tenemos ojeado por el tema de la liga, supongo Vale, siguiente Ben Bredetón O Bredetón Me suena a una marca de ropa delantero centro El Blackburn Este Vale, ahí ojeamos Y añadimos a la presencia Vale, siguiente Ronaldo Vieira, ¿vale? Ronaldo Vieira es un medio centro de la Sampdoria Este creo que me lo habéis dicho tres veces Este futbolista, por cierto Este jugador me lo habéis dicho tres personas distintas Ya está mirado Vale, siguiente Aaron Wanbisaka Vale, atrás derecho del Crystal Palace Vale, aquí está Este Ya lo tenemos visto Vale, guay Mason Mout Mason Mout Es medio centro ofensivo del Derby County Este Ojeamos Y ahí vamos a la preselect sound Vale Bean o Ben Bueno, Ben supongo que se le da Ben Bullburn Ben Burnham Aquí del Shed Este Vale, ojeamos Preslexado Joder, macho 18 años ¿Qué pasa que tiene 10? Vale, próximo Ethan Ampadu Defensa central del Chelsea Este, Ampadu Uf, uf, uf ¿Qué pinto tienes tú? Fugoso este David Brooks Medio centro ofensivo Ah, porque tengo el asterisco Ahí Vale, aquí Vale, David Brooks Añal a presenciao Vale David Brooks, aquí Chris Maitford Maitford Del central del Benford Este, el Benford Vale, ya lo tenemos visto Dominic Dominic Calvert Lewin Delantero centro del Everton Este Vale, ahí vamos a la presenciao Uy, es súper Es polivalente el chaval, eh Vale Nos hemos quedado en Dominic Dominic Yo pensé que iba a ser francés Con el nombre de Dominic ¿No es verdad? Bueno, aquí Vale, aquí eran Tierney Le es un lateral Este Es un lateral Vale Vale, ya lo hemos visto Oliver Barker Barker Como se diga Un extremo derecho Del Westbrook Del Westbrook Habéis dicho Sí, vale Pues está seguido Vale, si es este Vamos a la presenciao Vale Sí, bueno Plitzari Este creo que lo hemos visto ya Ah, pues no lo habíamos visto Pues no lo habíamos visto Esto está bien Aland Es el siguiente A ver si lo encontramos Aland Vale, aquí hay muchos Bueno, voy a suponer Que me decís El del molde Sí, porque este es Manager A no ser que me digáis Este de aquí No habéis dicho Ni posición Ni nada De este hombre Es que puede ser El primero Puede ser este Uno de esos dos Y como no sé muy bien Quién es Porque Entonces No, nada Bueno, Pelegri Que supongo que os habéis referido A Pietro Pelegri Supongo Supongo que será Pietro Pelegri Voy a suponer que os habéis referido A este Vale, que ya lo tenemos visto Voy a suponer Moise Kinn Este Bueno, este es muy bueno Sí, el de la Juventus Eh, pues no lo tenemos cojeado Mira Vale Dragowski Vale, el portero Polaco Creo que es Dragowski Bueno, pues Estará mal escrito Ahí me salió Dragowski Es polaco Sí, justo Vale, el portero polaco ¿Dónde está jugando ahora? La Fiorentina Vale Eh Michael Kuisance Es del Borussia Mönchengladbach Este aquí Selección David Neres Del Ajax Este del Ajax Vale, guay Pues mira La verdad es que está súper bien Porque estamos ojeando Y ni una percepción Un montón de futbolistas Que no tenemos Tíos Que no habíamos visto Algunos sí Pero la minoría Con lo cual está súper bien Vale A ver Eh Los dos siguientes Es del Racing Club Vale El primero es Saravia Del Racing Club Vale Ojeamos Llegamos a la preselección Eh El otro es Centurión El próximo También del mismo equipo Me he comentado Racing Club Ojeamos Ya llegamos a la preselección Vale Ya solamente nos falta uno más Que me habéis dicho Manu Me habéis dicho Manu Morlanes Este sí Manu Morlanes Vale Llegamos a la preselección Vale Estos son todos los futbolistas Que me he comentado Al nivel de ojear Con lo cual Pues ahora vamos a esperar Simplemente que nos lleguen Los informes Vale De los ojeos Y mientras nos vamos acercando Al próximo partido Que es contra el equipo portugués Contra el FC Porto Para ver que tal Por ahora llevamos Mira McTominay Vale bien McTominay Cobertura televisiva Informe Vale Por ahí llevamos Un 100% de victorias Vale Bueno aquí tenemos El informe que nos ha llegado Vemos que el rival Juega con una Pues una 4-4-2 ¿No? Con una mentalidad positiva Es decir Intentan Suelen intentar llevar Ellos la pelota Moverla Y al mismo tiempo Una mentalidad flexible Luego vemos En puntos débiles Que solamente tienen 2 ¿Vale? Que bueno En el juego aéreo No es que sea lo suyo Y 37 puntos A favor 37 ¿Vale? Mira aprovecha Muy bien las ocasiones Tiene un alto nivel De remate de cabeza Ah no El portero Es el juego aéreo Vale El portero El equipo Si pero no el portero Buena resistencia Agilidad Bueno Una barbaridad De puntos fuertes Vemos aquí Una barbaridad Vale Pues nada Si no Si recordamos Tenemos unos cuentos Fugues Hasta día de vacaciones Así que Juremos con lo que tengamos Como siempre Y Y haber sensaciones Vamos a ver El Oporto Es el partido Que tenemos el día siguiente ¿Vale? Hoy es día 30 Es decir Hoy es este día de aquí ¿Vale? Este es el entrenamiento Que hemos planificado Que es Lo planificé entre yo Y el equipo técnico Lo vamos a dejar Tal cual como está Y esta es la semana siguiente ¿Vale? Como veis El viernes un entrenamiento intensivo El sábado no tanto El domingo bastante descansado Porque el día siguiente hay partido Y aquí bueno Tendríamos entrenamiento No voy No voy a Voy a poner esto aquí Vamos a poner aquí Un entrenamiento light ¿Vale? Porque tenemos aquí Un partido muy intenso Tenemos aquí otro muy cerca Y ya el partido Contra el Alberto Ya es un partido Digamos de verdad Ya no es amistoso Pero quiero seguir aquí Con el tema De entrar un poquito Con lo cual vamos a meter aquí Un total Y luego vamos a entrenar Un poquito de técnica De convertir oportunidades ¿Vale? Un entrenamiento que se queda Bastante bastante verde Bastante bajito Tenemos aquí un entrenamiento Aquí vamos Podríamos Yo no le voy a dar descanso Podríamos meter aquí Un aspecto como de Recuperación ¿No? Por si acaso Para empezar lo mejor posible La temporada Y aquí yo no querría descansar Yo realmente Querría meter un entrenamiento total ¿Vale? Aquí recuperación Táctica Dar descanso Previo al partido Y jugamos el partido Al día siguiente del partido Pues una buena recuperación Puede estar muy bien Es cierto Pero sí que me gustaría Entregar aunque sea cositas Un poquito light ¿Vale? Aunque sea algo light Como por ejemplo Un aspecto defensivo General Defensa Y general Poderes de campo ¿Vale? Entrar un poquito Es un entrenamiento Bastante bastante light Pero que entrenen cositas Que al final Es lo que Lo que puede Esparcar la diferencia No es un entrenamiento Muy intensivo Para que no De lugar a lesiones Aún así puede haber lesiones Incluso sin entrar Puede haber lesiones Por los propios partidos Y todo esto Pero Sobre todo Ahora al inicio De temporada Hay que estar fuertes Añadar la preselección Descarta Vale El otro de la descarta Es sin querer El de 20 años No sé que pinta tenía Pero la descarta es sin querer Digo por si acaso Vale Vamos a ver el oporto Luxo lesionado Entre 1 y 3 días Entre 1 y 3 días Y el partido es el día siguiente Es decir No creo que llegue Luxo para el partido No creo Vamos a partir de esta formación Vale Vamos a seguir con esto Y ya pues Dependiendo de como veamos De si queremos probar Otras cositas y tal Porque al fin y al cabo Es un amistoso No hay que olvidar ese aspecto Pues ya Pues iremos viendo El rival Va a intentar Moverla Va a intentar jugar Con mover la pelota Yo estaba debatiendo Mentalmente Entre si jugar Más un estilo equilibrado O posesión Voy a salir con una prioridad Con una mentalidad de posesión Porque quiero probar De jugar de posesión A un equipo que va a buscar Tener la pelota Vale Al fin y al cabo Es un amistoso Y que estamos probando Y quiero pues eso ¿Cuál es la idea? Que este partido Fuera un partido Digamos De una importancia De una importancia Realmente seria Pues mira A lo mejor vamos a fichar Este chaval De 17 añitos Por 135 Una gran promesa Que Fenomenal Plantearía el partido De otra manera Seguramente seria Esta misma formación Quiero decir La formación El posicionamiento Cierto es Que no con estos jugadores Por ejemplo Lucas Paquetá Y tal Eso no jugarían Jugarían otros Otros futbolistas Pero bueno No disponibles Están fuera Vale Vale Vamos a plantear A ver como metemos esto Valencia está lesionado Todavía Tenemos algunos jugadores De vacaciones Alfonso Sousa Está un poco cansado Luke Shaw Está tocado Con lo cual Luke Shaw No va a jugar Vale Ya sabéis que La mitad De los futbolistas Van a salir O sea Unos cuantos Van a jugar ahora Y los otros Tantos Van a jugar En En la segunda mitad Estoy buscando El lateral izquierdo Porque no os voy a mentir No me sé de memoria O sea Josh Bowie Y todo esto No me sé de memoria Que por si aún juegan Entonces estoy buscando El lateral izquierdo Porque el lateral Nuestro izquierdo Está lesionado Y no quiere Para que lo voy a forzar Tiene sentido un amistoso Muchísimo central Tío Y ningún maldito Lateral izquierdo Otro lateral derecho Mucho lateral derecho Central Hamilton Venga De Fórmula 1 Ah Hamilton Me has fallado No No me vas a tener Otra izquierda Si no meto un central Si no meto Y un central Si no meto un central O un canterano Si no meto un canterano Espérate Muchos de estos Son jugadores de la cantera Quita el sub-23 Quita esto Mete el sub-18 Mete de momento Estas tres Haz una elección rápida Vale Vale Es que no me hacen Los putos posicionamientos Si no meto aquí A ver si me... Quita, quita A ver Beger Nada Kurnin Ah coño Estos son porteros Perdón Bernard Me cago en la leche Encontraremos un lateral izquierdo En algún momento Otro Cuantos centrales hay Tío En la cantera Otro central Otro central Venga Venga centrales Nos van a sobrar centrales Hombre Lateral izquierdo Con muy mala pinta Pero por ahora ganas tú A ver si encontramos Un lateral izquierdo De más capacidad A ver No te voy a mentir Me sigue sin convencer Entre cualquiera Prefiero a este Que está más hecho Pero No me convences Vale Puch mal Si no meto a ese Ya está tío Ya Vamos a meter a ese Y ya lo que vamos viendo Es que Hacemos las rotaciones Y tal Y ya estaría Vale Los jugadores de campo Están todos bien Vale En buena forma Y estos entrarían Al descanso Greenwood Todos estos Vale Alfonso Sousa Los lesionados Nada Isaac también entrarían Vale Como vamos a plantearlo Vamos a ver Ponte a Alexis Delantero Vale Vas a jugar como un delantero Abonzado Aunque preferiría Completo Delantero Inter de ataque Tú vas a ser Un organizador Fredo Organizador Apoyo Lucas Paquetá Pivote organizador Apoyo Tonali Más pivote defensivo Vamos a jugar Con laterales automáticos Defensa con toque Y David De Gea Portero defensa Vale La mentiría va a ser positiva Pasar espacio Juega de defensa Centro es variado Buscar el balón parado Búscalo Bueno Ponía que el portero Falla en la salida Con lo cual Si vamos a buscar eso Quita esto Esto manténlo Vale Regruparse a la contra Y seguir con rapidez Juega un corto Estándar y estándar Quita esto Vale 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 Fenomenal Pues vamos Vamos allá Vamos a seguir probando Pues a Lucas Paquetá A probar a Fred A probar también a A Tonali A Matisse Delight Que poco a poco Bueno Para mí es el Mi central titular ¿No? Uno de mis centrales titulares Con lo cual Vamos a seguir A ver que tal Por ahora no he hecho malos partidos Y bueno El lateral derecho Laird Que es un lateral derecho Que yo le tengo mucha Muchas esperanzas puestas en él Es un lateral derecho Que para mí No va a contar Como para el primer equipo Va a ser un jugador de la cantera Creo que tiene 16 años Creo haberlo visto 16, 17 Es un jugador que para mí No está para Que no lo cuente yo Para el primer equipo Pero como Para ciertos amistosos Para ciertas cositas Pues 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 sí Yo Pedro Pues sí Yo Pedro Eso no sé si me lo habéis comentado Me suena Es que hay un jugador de Loporto Ellos salen con unos cuantos Interesantes ¿Eh? Suárez Tiene ahí unos cuantos Herrera tenía por ahí Correr Buen tiro La verdad es que un poco locura Haber hecho el tiro Desde ahí Pero no lo ha hecho nada mal El tiro Venga Ponla bien Vale Nuestra Bien Alexis Pues Eso es Vale Tienes que buscar el medio Vale Que tire tonali A priori No suele ser una buena noticia A no ser que sea remate de cabeza Pero bueno Cierto es que Mejor eso Que con un contraataque Bastante mejor Bueno Bueno Empezamos poco a poco A mover mucho más la pelota Minuto 7 Digamos que Los primeros 5 minutos O un poquito Un poquito menos El rival fue el que Bueno Intentó mover la pelota Poco a poco Nosotros hemos ido Cogiendo la pelota Cierto es que Al final es una posesión Stéril ¿No? Porque Es una posesión Que nos está permitiendo Que el rival no la tenga ¿Vale? Con lo cual es una manera De defenderse Pero al mismo tiempo No nos está sirviendo Para lo principal Que es para realmente Tener ocasiones claras Para acabar marcando goles ¿No? ¿Por qué? Porque hemos visto Que hay mucha posesión Pero los tiros Están siendo de lejos No estamos sabiendo Meternos dentro de su De su área Bien ahí Muy bueno ahí Muy bueno No estamos sabiendo Meternos dentro de su área Vamos a ver Si es algo Poco a poco ¿No? Y según se vaya Desarrollando el partido Pues se van encontrando huecos O realmente Tendríamos que buscar Una variante ofensiva Por ejemplo Poner un doble delantero centro O subir un media punta O los laterales Que sean carrileros Yo habría que irlo viendo Según vayamos viendo Según veamos Como está planteado Entre otras cosas El equipo rival El ambiente 15 Los contraataques Van a estar muy fastidiados O sea Balón parado Porque veamos Que nosotros Despuntamos a un futbolista Y ellos tienen dos Tapanes de jugador Con lo cual Los contraataques Están un poco fastidiados Uy ¿Cómo ha entrado eso? ¿Dónde estaba mi portero? ¿Dónde estaba mi portero? ¿Dónde estaba mi portero? Mira a DGA Mira a DGA Mira a DGA Mira a DGA Míralo Míralo Si no lo habéis visto Bien retrocederlo Por favor ¿Qué ha hecho DGA? Bueno Cagada de DGA Cagada, cagada Qué cagada de DGA Chaval Qué cagada Os recomiendo Que si no lo habéis visto bien Retrocedáis Y os riáis Porque ha sido Un cagadón de DGA Espectacular Espectacular Y por cierto Aquí la malla se ha movido Antes de que la pelota Tocara la malla Ha sido un cagadón de DGA Brutal Pero brutal Vale Bien ahí Eso es Muy buena A ver si en el segundo tiempo Probamos un poco La 4-2-3-1 Una 4-4-2 Ya iremos viendo Lo bueno de la 4-4-2 Es que querría probar Entre otros Querría seguir Usando a A Greenbull Vale Un canterano Que para mí No cuento todavía El primer equipo Pero Quiero irlo viendo Y Isaac Vale Que ese sí es Del primer equipo Vale Con lo cual a lo mejor Meto una 4-2-3-1 Simplemente para ver Esos dos jugadores Perdón Una 4-2-3-1 O una Una 4-4-2 Para seguir viendo A esos futbolistas Una 4-2-4 Pues interesante Aunque el problema Esa formación Que se suele desequilibrar Mucho el equipo Pero bueno Para ir viendo un poco Porque me gustaría Ver a los dos Que los tenemos aquí En Por ahí Luego me gustaría Ver también a Alfonso La verdad Que no Bueno También La verdad Es que quiero ver Muchos jugadores Tío Bastantes Bueno Por ahora La verdad Es que está siendo Una lucha de posesión No sé cómo está la posesión Pero lo que estamos viendo Es que En periodos momentos La tenemos nosotros En periodos momentos La tienen ellos A nivel de ataques Ninguno estamos consiguiendo Atacarles Aunque ahora lo han hecho Muy bien Mire por hablar Gol La pro de GA Ninguno de nosotros Estamos sabiendo Atacarles muy bien Un poquito mejor El oporto Vale Un poquito mejor Cierto es que Con el resultado a tu favor Pues digamos que es un poquito Mejor Que bien ahí Y yo creo que si voy a hacer Un cambio ahora No de jugador Pero si de Idea de juego Vamos a ponerla A 4-2-3-1 Si vamos a poner A 4-2-3-1 Ponte un media punta Apoyo Fred Organizador de apoyo Tonali Ponte tu Organizador de defensa Ponte tu Como laterales automáticos Vale Mata Organizador de apoyo Ponte tu ataque Y Alexis Ponte como un delantero Completo ataque Vale Ponte 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 Centros Variados Recate Ponte Busca Colón parado No No Busca Colón parado Aumenta El ritmo Ponte La contra Dispone Rapidez Ponte La Enlargo Quita Esto Standard Vale Confirma Venga Uy Que pase Más Malo De Delight Bueno Luego Estoy Muy Concentrado Luego Pero el pase fue muy malo Alexis Está muy solo ahí Alexis El problema de esto era muy claro Centrar la pelota no era muy buena idea Porque el Alexis en el área Y aún así puede rematar Si hubiera sido Lukaku Si que hubiera pedido Vamos a gritos Sale suena Alexis Sale suena Alexis Sánchez Vale pues Va a entrar antes de tiempo Isaac Isaac entra antes de tiempo Isaac hubiera querido que entra Bueno se lo acaba de meter Yo lo hubiera querido meter Más en el segundo tiempo Pero bueno Jugara 11 minutos más 10 o algo así Y ya estaría Una pena de la lesión Vamos a ver exactamente Que nos dice esto Posible en el muslo Uff si es en el muslo Las lesiones musculares No suelen ser muy Muy cortas de tiempo Si hubiera sido una contusión O algo así que pusiera Algo que diera intención A un golpe Bueno pero Un tema muscular A ver no soy un experto Pero Voy a preferir que eso fuera un golpe Vale con la formación El cambio de formación Hemos mejorado bastante Estamos siendo algo más profundos Que eso está súper bien Ser un poco más profundos Igualmente aunque yo Dejaría esta formación Para el segundo tiempo Porque la verdad es que Estamos empezando a jugar Bastante mejor que el rival Quiero meter a Greenwood Quiero meter a Greenwood Entonces vamos a cambiar La 4-4-2 Entonces vamos a meter a Greenwood Y bueno Haremos bastantes Bastantes cambios ¿Vale? Al final quiero que vayan Cogiendo ritmo Muy bien ahí Muy bien Martial En tareas defensivas Bastante, bastante bien Vale Venga vestuario Tácticas Y vamos a hacer ciertos cambios Vamos a ver ¿Qué pinta tienes tú pull? No Y vamos a meter también Jugadores que tengan Mira por ejemplo este Si estos jugadores Que tengan buena pinta Los meteremos Pero antes A ver métete tú Ponla 4-4-2 Espérate Vamos a colocar esto bien Vale Lucas Para que te apunte el medio Tonalia Tonalia Ahora lo quitamos Vamos a meter ¿Dónde está Greenwood? Aquí estás Vale Mete ahí a Greenwood Mete a este chico Bajer ¿Qué pinta tienes tú Bajer? ¿Y este? No me convences Pereira Ponte aquí a Pereira Warren Nada Y Sousa Así que lo vamos a meter Lo primero es que los dos Mediacentros Hasta Lucas Paquetá Vale, vale Pues Sousa por Paquetá Y el resto Pues los van a jugar Un poquito más El resto sí que van a jugar Un pelín más Vale, el resto sí Vale Ponte Un extremo de apoyo Tú te vas a poner Como un extremo de apoyo También Afonso Sousa Otro organizador Te vas a meter Como un centrocampista Apoyo Bueno, ¿qué es más? Un Metzala Vamos a probarlo con el Metzala Que es su posición A ver qué tal rinde Vale Y vamos a poner Carreleros automáticos Vale Vamos a ponernos Un poquito más Un poquito más ofensivos Vale La idea de esto Va a ser Pasar al espacio Centros variados Sube el ritmo del juego Sigue jugando hacia atrás A la contra Pongo otra presión Estándar Vale, vamos Y comienza el segundo tiempo Bueno Al final hemos hecho Bastantes, bastantes cambios Que lo siguen probando Vamos a Tengo curiosidad De seguir viendo a Afonso Vale Tengo bastante curiosidad Pues de seguir probándolo Y los dos Delante de los centros Tanto Grimbo Como Isaac Tengo mucha curiosidad De verlos Son muy distintos Digamos que Isaac es más Un jugador al espacio ¿No? Y creo que Grimbo Creo Es más un jugador De puramente de área Más de killer Totalmente distintos Vamos a seguirlo probando Los dos A ver qué tal Al mismo tiempo Vamos a seguir Pues que vayan cogiendo Un poco de Un poco de cosa De familiarización Con esta formación ¿No? Con la 4-4-2 Que yo creo que en ciertos momentos Nos puede ir bastante bien Esa formación Realmente no lo hubiera metido Por cómo acabamos El primer tiempo Que acabamos bien Y a lo largo del partido Me gustaría Pues a lo mejor No es seguro Pero a lo mejor Darles un descansito A Delight A alguno de estos A lo mejor Ya veremos Ya veremos A las centrales Vamos Titulares Quiero decir No ¿Qué haces? Delight Delight está fallando bastante Ya me lo puso Antes de mi segundo Y es bastante cierto Que Delight está fallando Muchos balones hoy Lo que pasa es que Aunque esté fallando Muchos balones hoy Pues lo voy a dejar Porque al final Es un amistoso Hay muchos errores Justos Estoy muy de acuerdo Cometí muchos errores Delight Bastantes Muy impropios Un poquito de creatividad Realmente a priori Tendríamos aquí Nuestros dos centrales titulares Tanto Bailey Como Delight Son nuestras centrales titulares Qué buen balón Ay Greenbull Ay Greenbull Ay Greenbull Muy buena ahí Al Greenbull Fue muy bien al espacio Pero no El control fue bueno Bueno Fue bueno Creo que se ha quedado Un poquito atrás A lo mejor el control Posiblemente Madre mía La que acabamos de fallar La que acabamos de fallar Madre mía Isaac Bueno Empezamos No solamente A hacernos con el partido Sino a tener ocasiones Excesivamente claras Pero super Super claras Super claras Yo espero realmente Que Lukaku En esas ocasiones No los falle E Isaac Según vaya La temporada Vaya avanzando Pues Las acabe metiendo Porque la verdad es que son Si eso me lo fallo Muy al centro O algo así Diría tío Vaya fallo Pero que me lo falle El delantero Bien Bailey Delight está desconectadísimo Está ido O sea Menos mal que Bailey Ahí está muy muy atento Muy bien Afonso Ah que pena Pero muy bien Afonso Tiene muy buen control De conducción Incluso se fue del rival Con la propia Con el propio control El equipo empieza A irse bastante arriba O sea Empezamos a A comernos a lo porto Vale Sigue 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 Bien Isaac Mira Isaac muy mal arriba Pero ahí Bueno muy mal En la definición Pero ahí muy bien atrás Bien Controla Eso es Ahí fuera de juego Sí Ahí fuera de juego Sí Sí que lo hay Sí Vale ¿Qué más podríamos ver aquí? Eh Juan mata Vale Podríamos dar Robar Ah Herrera me gustaría que juegue Lo que pasa es que Herrera es más Puramente un medio centro ¿Sabéis? Entonces Meter a Quitar a mata Pero bueno Vamos a meterlo Vamos a Sí Vamos a dejarlo ahí Para Tercampista en banda automática Vamos a ponerle Para que vaya cogiendo los minutos Y al final mate descanse Y al final Aunque Herrera No sea la posición En la que mejor vaya a rendir Pues al menos Juega ¿Sabes? Muy bien Isaac Cuidado Muy bien ahí Eso es Le pegó con el interior Que yo creo que era el tiro correcto Pegarle con el interior Pero creo que realmente De pegarle Debería haberla controlado Tenía mucho tiempo Para controlarla Tenía muchísimo tiempo Muchísimo Porque ahí la defensa rival Está muy Muy bien en el área Ah que pena ¿Nuestra? No Muy buen contraataque Muy bien ahí Muy bien ahí El número 3 El chiquitín número 3 Es que no sé quién es El número 3 No me sé los dorsales Tienes a los dorsales Muy bien Bien Bailey Muy buen partido Me está gustando un montón El partido de Bailey Un montón Vamos a decirle Que se vayan un poquito Más arriba Vamos a jugar Un poquito más directo El número de juego Más alto Pases más directos Pasar espacio Quita esto Sacar el largo Adelanta la línea Ofensiva Vale Va a salir un poquito Más arriba Al final Las sensaciones Son esas Son Isaac no está Para ser titular Delight Juega muy bien Pero hoy estuvo fatal Bailey Muy buen central La verdad es que Bailey Ha respondido súper súper bien De Gea fatal La verdad es que La única ocasión Realmente peligrosa Que han tenido Nos la han metido Y fue una ocasión Debido a que De Gea le regaló la ocasión Porque era una pelota muy fácil A nivel de medio campo Me está gustando un montón El Mac Can Este me está gustando Bastante 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 Y el equipo Cuando mejor ha jugado Ha sido con la 4-2-3-1 Es cuando el equipo Realmente tiene muchas más ocasiones Al final Hemos tenido Una gran cantidad de ocasiones Bastantes Pero ahí fue cuando Digamos Con la 4-2-3-1 Es donde más tuvimos todavía Y al final Bueno Ahora El rival está teniendo Más ocasiones Aún así Nosotros estamos teniendo Más tiros Y más tiros a puerta Pero bueno Están teniendo más ocasiones Porque nos hemos ido más arriba Bastante más arriba Hemos subido un poquito Un poquito las líneas Entonces conseguimos Un poquito más atrás Pero bueno Así Bastante bien Y si tuviéramos Ahí un jugador Con un poco más de puntería Pues Por lo menos El empate Por lo menos A ver si ya está Al palo Y gol No Al palo Pues lo he dicho Un poquito más de puntería El delantero Hubiéramos marcado Más disparos Más tiros a puerta Más posesión Hemos hecho un palo Bueno Cuando la plata No quiere No quiere ¿No? Vale Vamos a acabar De quitar a este El de Light Que está fatal Y al final Bueno Pues que es casi un poquito Ya lo ha jugado bastante Que lo juega en los 5 minutos últimos Becker Que es un chaval Creo recordar Que vivimos de 16 años Mis sesiones son esas Si en este partido Hemos jugado con un delantero Más Con un Delight Decente Y un delantero Que meta goles Algo El partido Estaba hecho Gol Anulado Joder Gol anulado Tíos Pues nada Un gol anulado Un palo Más disparos Más tiros a puerta Más posesión Ay Dios Vaya partido Tú Pero bueno Tampoco puedo volvernos locos Realmente al final Sigue siendo un amistoso Y mis sensaciones Siguen siendo muy positivas Muy muy positivas Ciertos aspectos no me han gustado El delantero centro me falló mucho De Gea me ha jugado mal Pero a nivel general 3-4 semanas A nivel general No me ha parecido del todo malo Me ha parecido mal a la puntería Y mal partido de la I y de Gea Y se acabó Lear Para 16 años Yo creo que ha jugado bastante bien En medio campo no ha estado del todo mal Paquetá Le voy a pedir un poquito más El McCann ese me ha gustado bastante Alexis Sigue fuera de forma Totalmente fuera de forma Alexis Y bueno Nos vamos a traer a Tom Van Lui Un chaval que nos va a costar 2,7 millones Jugador de futuro Que tiene aspectos muy determinados De muy buena determinación Que para muchos de vosotros Eso es de las cosas más importantes Buen control Buenas entradas Bueno Pases interesantes Para un mediocampista Generación Agilidad Tiene cosas La verdad es que Muy interesantes Para un Para un mediocampista Mi idea para estos ciertos futbolistas Es buscarle una cesión Irlos Una cesión O llevarlos a la A la cantera E irlos formando poco a poco Vale Van Lui Este Yo lo que no me acuerdo Es yo puedo accederlo Si yo puedo accederlo Pues si Mi idea sería accederlo Vamos a ponerle el 100 Y vamos a ofrecerlo a clubes Vamos a desgradecerle la bienvenida Vale Y la vamos a ir dejando por aquí Por aquí lo dejamos señores Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima